Bueno gente, en este vídeo vamos a hablar del nuevo evento o nuevo modo de juego que está en Call of Dragons es la Races de Guerra, que es algo parecido como el Arca de Osiris para la gente que juega el Rise of Kingdom es algo parecido a Arca Liga de Osiris y bueno, hay algunas cosillas que hay que tener en cuenta y de eso vamos a hablar hoy y bueno gente, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo, antes de comenzar vamos a dar las gracias a los suscriptores nuevos de este mes muchas gracias por ese apoyo, ya sabes, si te gusta el contenido, darle like y suscríbete y también muy importante, la campanilla activada para que no te pierdas ningún vídeo del PapiFit y bueno, vamos a ir comenzando con las raíces de la guerra que aquí en sincronización hay algunas cosas que se puede ver ya ahora anticipado y si vamos aquí donde héroes, vamos viendo que los héroes ya están en nivel 60 o sea, todos los comandantes muy importantes que tengan desbloqueado están al nivel 60, como veis, a mí me falta el segundo de Arca Liga que salió nuevo ala, Freiger la tengo, pero me falta el segundo de Arca Liga que ese no lo es desbloqueado porque bueno, está dificil ese evento ahí, está dificil ese evento, el Lord más fuerte está un poco dificil aquí pero bueno, también muy importante es que no están todas las habilidades desbloqueadas significa, si están como yo aquí, que tengo Belin con Perice, o sea, tengo todas las habilidades en 5, eso sí pero los héroes están como los tengas tú, o sea, no están todos al máximo, solo el nivel también los de las estrellas, como ves aquí, estrellas 4, aquí tengo estrellas 5 y bueno, todos los comandantes están como los tienes, pero están al nivel 60 para subir los talentos, como veis aquí, los talentos se pueden subir si le damos aquí, a esto tenemos ya talentos configurados como veis aquí, esto es del juego, magia, pvp y están aquí ya todos configurados luego están también aquí, control, como veis aquí o como lo tengo yo, manual es como lo tenéis vosotros, yo lo tengo así lo que sí, lo puedo subir como no lo tengo aún en 60, puedo poner los talentos aquí por ejemplo, puedo subir esto aquí, ¿no? como veis aquí se puede subir, no se puede subir manlia seleccionar seleccionar y ahora se tendría que subir ahí sí, ahí sí, como veis se pueden subir aquí me faltan 7 talentos pero bueno, eso es muy importante tenéis que hacerlo antes que comience el juego porque luego ya os no os deja subir, así que seleccionar lo que queráis cambiar, vamos ahí cambiando, sí, cambiamos y como vemos luego aquí ya no tenemos aquí la flecha que enseña arriba así que muy importante es antes de que jueguen hacer eso porque luego ya no se puede hacer una vez entrado al juego muy importante luego los artefactos pues el mismo tema también estarán todos al máximo nivel nivel 60 pero también solo los artefactos que tendréis si no tendréis más artefactos pues eso es lo que hay eso es lo que tengo yo como veis aquí tenemos aquí la llama de infernal luego tenemos la plumecilla y cosas, cuernos un poco aquí y un poco allá y bueno, todos al nivel 60 o épicos nivel 50 o sea, al máximo nivel muy importante eso máximo nivel luego las políticas como vemos aquí la aumenta de capacidad de legiones depende de la temporada que estés pues vas a subir o tendrás menos temporada 1 41 mil de o 41 mil y medio de tropecillas y aquí 87 y medio en temporada 1 plus luego en temporada 2 lo mismo ojo no os preguntéis por qué en temporada tampoco porque en temporada 1 no tendréis tantas tropas así que por eso lo habrán puesto así para hacer un poco un equilibrio porque estarán las ballenas que tendrán muchas tropas y luego por el otro lado los free trope que no tendrán tantas tropas y luego ya hay un poco el equilibrio un poco de equilibrio así nos dan el equilibrio a esa temporada 1 luego tenemos la curación la curación está aquí cuando la sincronización de la batería está activa solo puede usar el exil que se te asigne durante la campaña para curar tus exigiones a medida que avance la temporada la cantidad disponible de curación con el exil y curación por recurso cambiará al igual que la velocidad de producción del exil bueno aquí no sé cuánto tendrás no sé si es algo bueno lo que tienes ahora o no sé la verdad aquí no me entero de lo que quieren decir si sabes lo que quieren decir me lo escribes en los comentarios así nos enteramos todos todos pero bueno aquí curación el exil pone a un 0 no sé si pues lo pondrán más tarde o será la la que tienes ahora ni idea luego también algo muy importante efectos de potenciación ya sabemos que la la tecnología de alianza puede ser un poco pues variada luego tenemos cuando las anuncios de batería se esté activan ciertos efectos de potencia cambiando durante las campañas tenemos aquí la tecnología que está activo tenemos la membresía que está activo la facción activa título de alianza activo que son los títulos no maestro de beso y esas cosas no edificación activo tema de ciudad activo objeto activo runa no funciona tecnología de alianza no funciona y aldea no funciona eso es más o menos igual que que la liga de osiris la tecnología tuya sí pero la de alianza no eso también un poco el tema si es una alianza más pequeñita y te enfrentas a una que sea más grande que tenga más miembros pues ahí tendrás también un poco la diferencia de eso así que yo lo veo bien que no que no esté lo hace más lo hace más interesante esa batalla por ahí y bueno claro que también habrá algunas ballenitas que tendrá la tecnología más avanzada es lo que hay eso es en todos los jueguecillos así que por ahí tampoco que sea algo malucho o sea a mí me gusta me gusta me gusta luego si no me reglas aquí para poder registrarse las raíces de guerra tu alianza debe cumplir con las siguientes condiciones para cuando comience el registro tu alianza debe estar entre los 20 superiores de la clase de poder de la alianza o sea la clase tiene que estar ahí en los top 20 de tus servidores o sea si no entras a los top 20 no te deja apuntar esto también es en el arco de osiris también es así y luego también que pone tu alianza puede ser al menos 10 torres de alianzas pero también es como en rise of kingdom más o menos igual luego tienes que tener nivel 16 batalla las reglas de combate las raíces de guerra son mismas que les juego o sea el mismo como así no hay no hay ese evento aquí curación o sea tus tropas no mueren luego tienes un límite o sea si está si no tiene más tropas no tiene más tropas es lo que hay no podrás jugar más pero tus tropas aunque esté el hospital lleno no se van a poner algo que también es como en el arco de ciris si no tienes tropas y está todo en el hospital pues te quedas mirando lo que hay lo campo de visión en el campo de batalla está cubierto por niebla de guerra que obstruye la vista del enemigo eso es como ahora el nuevo arcado series donde tampoco puedes ver nada pero hay algunas habilidades que puedes poner bueno yo estoy hablando del rise of kingdom que te hace que puedas mirar pues en un círculo que sea para ver por donde están tus enemigos no sé si algo así también habrá aquí donde tenga esas habilidades pero me parece que están más o menos un poco copiando bueno copiando es un poco un poco brusto pero bueno es algo que están haciendo como el arcador series que está bastante parecido luego los vejimos durante la raíz de la guerra ambas lindas pueden invocar un vejimo al campo de batalla tres veces o sea eso yo en rise of kingdom no no hay pero me parece algo muy interesante ir con esas bestias porque también influye un poco en la estrategia que quieres ir con esas con esos vejimos bueno en rise of kings hay habilidades como ya dije no sé si aquí hay habilidades pero bueno vejimo es como una habilidad luego puntuación puntuación ya sabemos que la puntuación es ocupando estructuras y bueno pues ahí lo mismo la primera vez que ocupen los edificios te dan puntos luego por minuto también te van a dar un solo los juegos anotan puntos cuando unidas enemigos sus alianzas cuando aparezca una pierna de la vida tienes 15 minutos para entregarla en un destino cuando termine el periodo de 15 minutos la piedra de la vida desaparecerá un minuto después aparece una nueva piedra de la vida en un bedesta de piedra de la vida aleatoria o sea eso mismo como el arca el arca también tienes ahí a 15 minutos para poderla poner en un edificio que sea tuyo pues aquí lo mismo aquí lo mismo aquí lo pone la entrega de la piedra de la vida en los edificios de tu equipo como les dije ya pues ahí bueno es bastante igualito igualito que el arca de osiris al menos esos de los pégimos eso no pero bueno yo lo veo interesante luego vemos aquí las puntuaciones piedra de la vida pues sería el arca de osiris 3000 puntillos puntos de jugado 300 luego tenemos el salón primera ocupación eso da muchos puntos muy importante tener la primera ocupación vale 750 la primera ocupación luego por minuto 150 el árbol no sé qué estructura es esa pero hay un árbol primera ocupación 400 ocupación de curso 80 por minuto torre de guardia 80 la primera ocupación y 30 por minuto luego la estamos aquí de colección también es bastante puede ser algo bastante importante porque ya sabemos que en el arca de osiris cosas pequeñas hacen que pierdas pero bueno eso es lo que hay recompensas vemos aquí esto me gusta pues lo mismo que en el Rise of Kingdom puntuaje personal si ganas y tienes más de 100.000 puntos pues te dan esas 10 bueno aquí son tokens ahí son esculturas por aquí son tokens te dan esos 10 tokens para mejorar tu comandante si pierdes son solo 5 así que hay que ganar porque son buenos esos tokens también te dan 1000 de gemas algo de aceleradores algo de recursos etcétera etcétera muy importante siempre llegar a esos 10.000 porque aunque pierdas te dan 5 tokens y también te dan algo de acelerador si o si hay que llegar a esos 10.000 como ya se veía aquí también haces puntos pues haces puntos estando en las estructuras si estás aquí de pie de la vida pues por jugador no el salón por minuto son 15 puntillos así que ahí también se puede hacer puntos luego aquí vemos el mapa que vemos los equipos aquí los equipos Lucía y Jain y aquí por el lado las estructuras está el árbol que hay más piedra de la vida que será aquí en el centro bueno hay 3 hay 3 eso está bastante interesante hay 3 piedras de la vida luego están los salones que también hay bastante bueno por visto el mapa está bastante complicado está difícil hacer ahí una estrategia o sea para la gente como yo que juega Rise of Kings si le gusta el arca de Osiris bueno la estrategia ahí no va a funcionar porque aquí hay muchas más estructuras estará bastante más difícil poner aquí una estrategia que esté bastante guapa porque ya solo la piedra de la vida son 3 o sea no es una son 3 tendrás que ir a las 3 porque son 3000 de punto vamos a ver aquí abajo donde estaban las puntuaciones donde era difícil no aquí piedras de la vida cada piedra son 3000 puntos o sea eso será bastante interesante porque si ganas los 3 son 9000 puntos que te llevan así que algo muy interesante pues no habrá que ver cómo se hace la estrategia estará difícil hacer algo aquí ya se verá lo mejor es mirar a gente como el del servidor 32 que se bueno ahí hay muchos estrategas muy buena gente también en Rise of Kingdom así que bueno y luego aquí un poco cómo se juega esas cosas eso ya lo podéis leer vosotros porque creo que este vídeo si no se va a alargar mucho porque ya está bastante largo así que gente escribidme en los comentarios lo que os parece este nuevo juego evento lo que sea las raíces de la guerra yo por su parte lo veo bastante interesante porque el mapa se ve muy muy bueno muy muy competitivo muy interesante algo diferente del del arcade series como en Rise of Kingdom pero bueno vamos a ver lo que trae esto el registro será en 11 horas se podrán registrar esas alianzas sabiendo que bueno estar en el top 20 de la alianza del servidor y tener esas 10 banderas lo que sea así que gente os dejo buen día os deseo escribir en los comentarios lo que os parece este evento y nos vemos en otro vídeo chao 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 chao